En este tutorial vamos a ver cómo instalar la distribución GLUT 3.0 creada por la Oficina de Software Libre de la Universidad de Zaragoza. Grabamos la distribución en un pen y arrancamos nuestro equipo desde ese pen USB y seleccionamos la opción instalador de sistema de arranque. En el inicio nos aparece un cuadro de configuración en el que vamos a dar los datos de nuestro nombre de usuario y contraseña para el usuario administrador o root y el nombre que vamos a dar a nuestro equipo. Ahora tenemos que configurar las particiones de nuestro disco. Seleccionamos nuestro disco principal y eliminamos la partición. Se crea una partición en la que seleccionamos que el punto de montaje sea la barra. En el sistema de archivos dejamos EXT4 y creamos la partición. Vemos que se instalará GRU y pulsamos en Siguiente. Ahora se instalará nuestro sistema. Nos pedirá un reinicio y tendremos que extraer nuestro pen USB para que el equipo inicie normalmente. Cuando arranca, vemos que se trata de una distribución con una apariencia muy similar a Windows para facilitar una transición a los usuarios de este sistema. En la barra de estado tenemos un acceso directo a FileMaker 13. Si abrimos el navegador vemos que está personalizado con algunos accesos directos a páginas de la Universidad de Zaragoza. Esperamos que esta distribución anime a los usuarios al uso de Linux en sus puestos de trabajo y en sus casas. ¡Gracias!